Y también esta madrugada, nuevamente en La Perla, también en La Perla, se reportó una balacera que dejó tres heridos, dos de ellos son menores de edad. Según testigos, los delincuentes venían a bordo de una camioneta negra con lunas polarizadas e interceptaron a sus víctimas en el Girón Grau con la avenida La Paz en el Callao. Todos los heridos fueron trasladados al hospital Alcides Carrión. En el lugar hay cámaras de seguridad que ayudarán con sus imágenes a esclarecer estos hechos.